Gracias por mantener la sintonía con esta, la primera emisión de Noticias del Micro. Señores, se agrava la situación de la escasez del preciado líquido en algunos sectores del Distrito Nacional y residentes de los mismos dicen no resistir más ante la carencia del agua. Elvania Flores continúa dando seguimiento a este tema y nos amplía. Completamente nulo es el servicio de agua en los sectores 27 de febrero en los Tres Brazos. Estos barrios vulnerables llevan semanas sufriendo la falta del preciado líquido. Los capitalinos señalan que están pasando el Niágara en bicicletas. Lo que tú haces cuando tú estás enjaguando en tu casa, en el fregadero, tú tienes que coger una ponchera de cada lado. Para tú enjaguar y para fregar, imagínate, la situación no se puede botar un chingo de agua. Los envases de la mayoría de las familias permanecen secos. No, no me dura nada porque tengo un baño adentro y a veces yo no tengo papagada. Algunas presas del país han presentado bajas debido a las pocas lluvias que se han registrado. Otra de las dificultades que están atravesando fuertemente es la obligación de tener que comprar camiones y tanques de agua para poder hacer sus quehaceres. A los camiones privados nosotros compramos porque ellos más bien en los domingos aquí a hacer un hallante con dos camioncitos. Además en los domingos, ¿qué se debe agua aquí? Por ahí lo venden, hay una bomba sumergible, la venden a 75 pesos cada tanque y uno lo llena porque uno necesita el agua. Señalan que en raras ocasiones están recibiendo gratis el servicio del agua. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Vamos al sur del país con el mismo tema. Una comunidad de Asua que ha tomado agua contaminada de un canal de riego desde hace varios años celebra el inicio de construcción de un acueducto. Juan Luis Vargas tiene reporte. Desde que se realizó el desalojo por la construcción de la presa de Sabanayegua Viejo, cientos de personas se quedaron a vivir en la zona, pasando calamidades. La más triste señal, la de consumir el agua de un canal de riego contaminado. Nosotros consumíamos agua de ese canal que está ahí, que bastante sucia baja el agua y o sea siempre casi todo el tiempo es así sucia, nunca se limpia. Todas las cloacas que vacían de para las casas por ahí corren y las teníamos que consumir porque qué íbamos a hacer. La fundación Nature Power primero ayudó que las viviendas tengan energía con la ayuda de la Embajada de Alemania. Ahora con el apoyo de la Iglesia Católica, el gobierno dominicano y de Canadá construirán un acueducto. Dotando de paneles solares al 50% de las familias. Es una comunidad en extrema pobreza del país que no cuenta con acceso a servicios básicos como es la energía eléctrica, al agua y formas de ingresos, generación de ingresos. De los campos más pobres, más como miserable, más abandonados, sin agua, sin luz, era este. Yo sé que yo le propuse otros más, pero había otras condiciones mejor en otros sitios. Y ella escogió, entre todo lo que yo le propuse, escogió lo más apartado y lo más pobre. Según la presidenta de la fundación Nature Power, Laura Rojas, buscan desarrollar la comunidad hasta convertirla en un modelo de comunidad verde en la República Dominicana. Desde Azoa, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. En otra información, miembros del Comité de Lucha por la Defensa de los Tres Brazos volvieron a reclamar este martes los terrenos que pertenecen a la comunidad para la construcción de una doble vía. De acuerdo a los protestantes, la construcción de esa obra ayudará a descongestionar toda la prolongación venezuela y los inconvenientes que sufren todos los días. Escuchemos. Porque ahora, supuestamente, la lotería dice que estos terrenos le pertenecen. Todo esto es un contubernio del alcalde Alfredo Martínez, de manera irresponsable, que no ha dado la cara. Aquí hay un tapón permanente desde las 7 de la mañana, donde la gente realmente llega tarde a su trabajo. Ahora, si el gobierno quiere doble vía, tenemos doble vía. Si no quiere, tenemos doble vía. La tumbamos y la vamos a tumbar de nuevo. Cuente con eso, que usted no va a encontrar su bello ahí. ¡Y como a la policía! ¡No queremos! El Comité de Lucha por la Defensa de los Tres Brazos añadió que la tarde de este martes, en una asamblea, darán a conocer las nuevas acciones para hacer realidad la demanda que levantan desde hace más de 30 años. En otra noticia, el Colegio Dominicano de Psicólogos en la Regional Nordeste anunció que un grupo de profesionales de esa institución están prestos para brindar la ayuda psicológica a los parientes de las víctimas del accidente en el que murieron cinco adolescentes de San Francisco de Macorís. La Directiva Regional Nordeste está a la disposición de brindar el apoyo psicológico a las familias afectadas en esta difícil situación. Por lo que pedimos a las familias a retomar lo que es el diálogo con los hijos. Se recuerda que los cinco jóvenes habrían salido sin autorización de sus padres en un vehículo que colisionó en la entrada de San Francisco de Macorís. Momento de revisar las informaciones del mundo. Los talibanes han reclamado la autoría de dos ataques perpetrados este martes en que han dejado al menos 48 muertos. Un portavoz del grupo Insurgente Radical afirmó que el objetivo de los atentados que se producen a pocos días de las elecciones presidenciales del 28 de septiembre y después de que hayan fracasado las negociaciones de paz entre los talibanes y Estados Unidos eran las fuerzas de seguridad afganas. En otro tema, intensas escenas de protestas se viven en Puerto Príncipe, Haití, como consecuencia de la crisis petrolera que azota el país caribeño. Grupos de manifestantes muestran su descontento con el actual presidente del estado, Jovenel Moïse, cuya dimisión demandan. Tanto en las calles de la capital como otras ciudades se han registrado tiroteos y lanzamientos de piedras, mientras que algunas carreteras y avenidas fueron cortadas con barricadas y con neumáticos ardiendo. El gobierno ha llamado a la calma y anunció la inminente llegada de un cargamento de más de 200 mil barriles de petróleo para esta semana. Y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunció el inicio de diálogos y un primer acuerdo con el sector de la oposición al margen de su mayor adversario, Juan Guaidó, que dio por agotadas las conversaciones auspiciadas por Noruega. En el acuerdo, la oposición acordó el regreso de los legisladores del partido del gobierno a la Asamblea Nacional. Nos vamos a publicidad. Cuando regresemos les contamos por qué se entrega un nombre buscado por la policía y también qué dice el gobierno sobre la posibilidad o no de aumento de los combustibles en el país. Los detalles cuando regresemos.